Cinco horas a la sombra. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muy bien, señora. No nos tocaron el timbre, menos mal, zafamos. No. Andrea, tenemos información de un lado. Bueno, sí, vamos a hablar de Chano porque en las últimas horas lo internaron en el sanatorio Otamendi. Siempre, obviamente, que se habla de Chano, se habla del tema de las recaídas que tiene, los episodios que vivió en Exaltación de la Cruz, donde también vive. Bueno, también un parte médico que no llegaba, también dicen que es la medicación que estaba tomando. No se saben si olvidó tomarla, si se confundió y demás. Lo cierto es que está internado, un pronóstico reservado y las únicas, digamos, palabras que tuvieron los familiares es por parte de Bambi, su hermano, que dice básicamente que gracias por el amor, por las buenas energías para mi familia en estos días grises, acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón luchador para ponerse cada día mejor. Agradece a todos, obviamente, los que están respetuosamente acompañando la salud de su hermano. Y por otro lado, hay un posteo de la mamá de Chano, que está bastante enojada. Qué liviendad para opinar sobre el dolor de otro. Si debe o no debe ser tal cosa, si puede o no puede ser tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro, señala la mamá de Chano, que, bueno, obviamente siempre ella está. Ustedes recuerdan el episodio que vivió en la casactación de la Cruz. Bueno, tremendo, tremendo. Pero, bueno, vamos a seguir de cerca el tema del estado de salud de Chano. Y, además, hay algo que me llama mucho la atención de Chano, que es que cada vez que sale de un episodio difícil, compone. Ah, compone. Compone. Y eso me genera hasta admiración, ¿no? Evidentemente es por donde él puede canalizar el sufrimiento y el dolor que tiene, porque, obviamente, que él es consciente de lo que le está pasando. Sí, por supuesto. Plenamente consciente, claro. Y, además, ha dicho, quiero salir de esto. Pero, bueno, le resulta complicado, difícil. Ojalá que pueda hacerlo. Ojalá con lo que va a convivir siempre. Claro. Y qué difícil también para toda la familia, ¿no? Pensaba en la mamá cuando estabas diciendo. Sí. Recién, ¿qué...? Bueno, para ella también, son muchos años. Muchos años. Pensá que más de 20 años. Nadie lo conoce mejor que ella. Sí. Y el sufrimiento de una madre por un hijo que... Y de todos, del hermano también, ¿eh? Toda la familia. Toda la familia. Sí, sí, toda la familia. Es cierto, es cierto. Es cierto. Y, claro, la madre se molesta porque empiezan las especulaciones, pero es como, a veces, es inevitable. Yo la entiendo, la mamá, por supuesto. Pero, bueno, deberíamos ser respetuosos, deberíamos ser cautos, atentos y esperar los partes médicas. Y también lo que pasa es que creo que tiene que ver con los feriados. Quizás podría haber hoy una comunicación, pero son feriados. Entonces, son días especiales. Ahí estamos viendo, perdón, el posteo que... No salen los mismos partes médicos que en otras circunstancias. Es verdad. En un día común. Es verdad. Claro, exacto. Ese es el posteo al que te referías recién, André, ¿verdad? Es decir, donde pide que cuando se informe o cuando se comente o cuando se escriba algo sobre Chano y el tema de su salud, si no se sabe bien, si no saben bien, no hablen con liviandad. Básicamente es eso. La madre de Chano se transformó también de alguna manera en una referente del tema, ¿no? Porque sale a pedir o a reclamar o a manifestar cosas que les pasa un montón de madres, ¿no? Y yo creo que de alguna manera se transformó en una referente. Claro, ¿no? Por supuesto, sí, totalmente. Y siempre... Muy seguida. Obviamente es muy consultada y demás. Y después hay unos retuits de Chano que él había posteado en su momento y retuiteado. ¿Qué lo tenemos? Pero no los encuentro ahora. Se ve. ¿Vos podés leer desde ahí, Vicky, por favor? Sí, sí, sí. Chano tuiteó. Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar algo que deseo más. Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía. Hasta ahí todo más que bien. A algunos les caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random. Pero hace nueve días una persona que colabora conmigo me dijo Chano, cuídate, te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura. Nunca viví algo así. Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si pasa algo. Lo que esta persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella. También la tengo identificada. Espero que no sea nada. Es muy truculento. Fuerte, ¿no? Sí, es tan fuerte. Como que no nombra a nadie, pero está hablando de alguien con claridad, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, seguramente la familia, como esto lo escribió, debe estar al tanto. Cuando empezó todo este tema de Chano, lamentablemente, de los accesos y demás, es que se empezó a ser visible porque él estaba en lugares donde o en el escenario o en algunos boliches. Yo recuerdo que hablé con un ex representante, un ex manager de él y con gente que era amiga de él. También me decían que él estaba muy exigido por la compañía o que habría, le voy a poner el potencial. Suena, me imagino eso, mirá. Que habría estado muy exigido por la compañía también. O sea que para componer, para sacar temas, para... Para presentarse, para todo. ¿Qué pasa? Muchas veces con los artistas que tienen un estado de salud determinado, las compañías en ese sentido son muy inflexibles en algunos casos, ¿no? Pero bueno... Con los artistas en general, el tema es que con un Chano tenés que tener otra consideración. Por supuesto, por supuesto, claro. Primero la salud y después el resto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pasó muchas veces con, no sé, Diego Armando Maradona. Por ejemplo. ¿No? La cantidad de artistas que se han subido al escenario no tendrían que haber subido, la cantidad, o sea, hay un montón de casos que podemos recordar. Hay muchos, hay muchos, sí, claro. De personas que no estaban en buenas condiciones de salud para estar expuestas de ese modo. Pero hay que facturar. Y lo que hay que esperar ahora, entonces, son, como bien decían ustedes, chicas, este, el próximo parte, que puede que no sea hoy por el tema de los feriadores. El miércoles, seguramente. El miércoles, sí. Va a ser el día que tengamos más novedades, ¿no? Claro, y que sea más claro, totalmente. Ojalá que se recupere pronto, bien, y que, bueno, pueda seguir con esta carrera artística. Lo veíamos ahí, lo veía en el videoclip, y lo ves tan vital, tan creativo. Sí, sí, obvio, tan, por supuesto, sí, tan creativo. Ese es en el Teatro Colón. Ese es en el Teatro Colón, exactamente. Después de una de las tantas recaídas que tuvo. Así es.